Vamos con este canto hermanos, ¡Gloria a Dios! Vamos, vamos aplaudiendo al gran rey, que se llama Cristo Jesús ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gracias Jesús! ¡Gloria a Dios! 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 a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Fuerte, canta, canta, cantador, su gloria. Nunca termina su amor, nunca termina su amor, en él puedo yo confiar. Fuerte, canta, 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 cantador, su gloria. Y es más que el mar, nunca termina su amor, en él puedo yo confiar. Y a las luchas, y a las pruebas. Y a las luchas, y a las pruebas. Y a las luchas, y a las luchas, y a las luchas, y a las luchas. Háblame maestro, háblame maestro, háblame maestro. Y a las luchas, y a las luchas, y a las luchas, y a las luchas. Y a las luchas, y a las luchas, y a las luchas. Y a las luchas, y a las luchas, y a las luchas, y a las luchas. Y a las luchas, y a las luchas, y a las luchas. Y a las luchas, y a las luchas, y a las luchas. Y a las luchas, y a las luchas. Y a las luchas, y a las luchas, y a las luchas. Señor, Señor Ayúdame a cantar Ayúdame a orar Ayúdame, Señor Señor, Señor Ayúdame a cantar Ayúdame a orar Ayúdame a orar En su nombre ay por él En su nombre ay por él En su nombre ay por él ¡Es tu nombre, Ay! ¡Es tu nombre! ¡Ay, Padre! ¡Ay, Padre! ¡Ay, Padre! ¡Ay, Padre! ¡Ay, Padre! Ayúdame, 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 ayúdame. Espíritu Santo. 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 Ahí está, ahí está, ahí está ¡Siéntalo, siéntalo, siéntalo, siéntalo! ¡Más! ¡Más, más, más! ¡Hasta 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 más! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!